Entonces, bueno, vamos a empezar a ver, a hacer la última conversación del grupo, qué nos llevamos y en qué nos comprometen. Iniciamos por acá. Coloca así de frente. Ok. ¿Ya? Sí. Ok. Bueno, creo que como ministerio nos llevamos primero una gran tranquilidad frente a esta iniciativa, al haberla desarrollado y haber optado por esta metodología de TGRS para trabajar con los grupos. Me parece que es lo fundamental, la tranquilidad de haber invertido bien el recurso, pero adicionalmente saber que tenemos unos logros ya tangibles de este proceso. Y particularmente como grupo nos comprometemos a continuar en el acompañamiento de las iniciativas que salgan de acá y pues buscar los escenarios que hagan posible la financiación de las iniciativas que aquí se dieron. ¿Qué me llevo? A nivel personal mucho aprendizaje. Como parte del Ministerio de Cultura, pues como una visión mucho más amplia de los procesos que estamos llevando adelante. También como la certeza de que el trabajo que se ha venido desarrollando pues se ha hecho de buena forma y que ha tenido cierto impacto y que además la gente lo está tomando con mucha seriedad. Y el compromiso pues es definitivamente seguir trabajando por que se siga fortaleciendo ese tipo de iniciativas, pero seguirlo trabajando en la misma línea que se ha venido desarrollando, que tiene que ver con escuchar mucho a la gente, con darle muchas posibilidades de participación y seguir asumiendo un papel de acompañamiento y facilitación más que de imponer ideas. Bueno, nos llevamos un compromiso bastante firme con el grupo urbano del país, aparte también de haber consolidado algunos pactos, el compromiso de definir algunas tareas cada uno y algo pues inesperado, nos llevamos también pues el respaldo no solamente de algunos compañeros que hacen urbano en el país, sino también el respaldo de algunas personas que están en el folclor y algunos gestores, que fue algo que bueno, no esperaba. Como compromiso primero replicar mucha información en la localidad y como experiencia individual algunas experiencias de vida reescuchadas, recogidas que fueron muy motivadoras. Bueno, ¿qué me llevo? Me llevo pues nuevos amigos, me llevo una gran gama de conocimiento, lo cual pues aprendí estos cinco días, en lo que me comprometo y sé que lo vamos a llevar es a sacar adelante la red de Colombia a los B-Boy, que es algo que ya nos trazamos una meta y es llevarla a cumplir y pues pretendo dar todo lo que tenga a mi alcance para poder llevarla a cabo, en eso me comprometo. Bueno, ¿qué me llevo? Agradecido muchos afectos de muchas personas del país y muy complacido de haber vivido un momento tan importante para los sectores de la danza, de las diferentes regiones y lo que le espera un país con un plan nacional de danza muy importante. ¿A qué me comprometo? A irradiar todos los aprendizajes que tuve con esta importante estrategia tan innovadora, tan especial, tan afectuosa con el ser, con la persona y muy comprometido también pues con un ministerio que está apoyando tantos procesos y la responsabilidad porque hay mucha gente que debe conocer de esto y conocer más y valorar la institucionalidad, valorar los sectores y todos los procesos que se están dando en las regiones. Bueno, yo me llevo de este taller una gran motivación, mucho aprendizaje y un compromiso, y el compromiso grande de difundir lo que aprendí aquí con mi grupo, con mi festival de grado cero y tratar de gestionar y de convocar más al sector de la danza contemporánea que estuvo muy ausente. Bueno, yo me llevo aprendizaje, me llevo nuevos amigos, me llevo nuevas expectativas, me llevo muchas ganas de trabajar y igual me comprometo a trabajar por esto. Creo que hay muchas ciudades involucradas en el área urbana que necesitan que de alguna manera trabajemos también para que ellas tengan esta oportunidad. Me comprometo también pues con más armas en contacto con todos, tratar de que no perdamos la comunicación y seguir el proceso, seguir con todo. Bien, yo primero me llevo la valentía de los muchachos del sector de la danza urbana, una gran satisfacción por su capacidad de trabajo y su compromiso, una inmensa y bonita gratitud con TG Redes por sus miradas y sus sonrisas, por el trabajo y la metodología y me llevo muchas tareas para la casa. Y me comprometo a hacer las tareas y a formular nuevas tareas para no sentirme solo y para empezar a construir más complicidades también. Bueno, yo me llevo muchos aprendizajes, creo que para mí esto es un encuentro muy nuevo dentro de los procesos de organización, de asociatividad, también hago parte del contemporáneo y pues me llevo muchas preguntas frente a este sector. Me llevo motivos también para seguir, pues creer en que sí es posible hacer estos procesos, realizar y generar proyectos en conjunto. Y mi compromiso, pues bueno, obviamente como parte del ministerio, pues allí estaré como tratando de aportar y cumpliendo todas estas labores como una hormiguita, pero también desde mi interés y mi pasión por la danza, también me llevo un compromiso de poder, pues como decía, seguir pensando qué posibilidades, qué caminos hay para construir otros espacios para la contemporánea y para la danza en general. Bueno, yo me llevo principalmente el honor de haber compartido con todas estas personas porque lo que se sintió aquí fue una energía muy poderosa, gracias a que cada uno vino a compartir su universo particular. Mi compromiso es incorporar la metodología TG Redes, de alguna manera a las redes que están a mi cargo y de todas maneras, en la medida de las posibilidades, a la vida personal porque pues uno todo el tiempo está...